Este video lo hago porque hay un sujeto en una moto con una cámara revisándole la velocidad de los carros para mandar partes a cada carro que pase más de 30 km por hora antiguamente era una Vans con una cámara adelante, ahora no, ahora es un manco una moto pone la cámara y toma la foto a los carros que vienen más de 30 km por hora esta vía viene Melgar Girardot, entonces ya les voy a mostrar, me voy a parquear al frente del señor de la moto para que miren la cámara en la plaquita de la moto, eso es una cosa injusta que están haciendo miren ahí está el señor con la cámara revisándole las velocidades a los carros este es el man, para que lo miren, ya no es una Vans, es una cosa que nos, que es injusta porque debe haber conos, un policía de tránsito haciendo esos comparendos pero un tipo de estos que no sé dónde vendrá haciendo eso con este número de placa de la moto, este es el señor que está haciendo todo eso entonces es una cosa injusta, ahí escondió la cámara, pone la cámara encima del tanque de la moto esa que tiene ahí entonces para que estén pendientes toda la gente que viene de Melgar Girardot, Girardot Melgar ese es el sujeto, ahí se esconde el rostro y todo eso mírenlo, vean, para que lo tengan presente si no entienden, este yo lo voy a subir por Face para que todo el mundo lo vea, si veis ahí el sujeto escondió el celular, ahí tiene la cámara en la mano y todo no entienden, 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 no